y qué tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal encontramos aquí en el bus simulador indonesia con este nuevo mod que es un hyundai conti al estilo de honduras según busque este bus buscando hyundai conti y vi este que es que dice divina provinencia no sé si se llama hacia el bus o es la ruta pero ahí está pues es así así como lo ven la pintura pues es así y los accesorios y bueno espero disfruten este modo vamos a subirnos en el bus pues para probarlo vamos a arrancarlo y bien como pueden observar tenemos una animación que es la de abrir la puerta del chofer y pues la animación de las de las puertas de pasajeros contamos con todas sus luces para brisas y todo eso no y bien vamos a la cámara interior como tenemos sus retrovisores tenemos timón funcional tenemos todo 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 funciona y pues tenemos antenas también que se mueven como ven vamos a recoger aquí a los pasajeros y vamos a saltar y vamos andando pues yo creo que yo creo que es por acá bien tengo bastante pedidos como todavía de muchas personas obviamente estoy trabajando en ellos y bueno también sacar un tiempo por allí para sacar un mod libre hay mucha gente que está pidiendo el incluir a tres pero como privado lamentablemente no se puede liberar porque la persona pagó por ese autobús pues y no es justo que se haga eso pero por ahí estaremos trayendo una versión que sea gratuita obviamente que va a ser distinta a la que salió pues porque va a ser una versión libre no sé si con personalización del salvador o de honduras o guatemala no sé vamos a ver qué que se hace pues y cuidado y ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Parece que nos metimos en un lugar donde no... Pues hasta aquí llega la calle. Tenemos que dar la vuelta porque, pues, como ven, hasta aquí llega. Vamos de regreso... ¿Esta misma es la terminal donde salimos delante o...? Bueno, parece que no me dejan pasar. Bien, voy a tomar una foto del autobús, pues, obviamente para la portada del vídeo. Y aquí. ¡Ecole! Ahí está bien. Vamos a mover esto para acá abajo y le cambiamos el tamaño un poquito más chico y un poco de... De sombra. Ok, ahí está. Ya tenemos nuestra imagen previa. Y bueno, ahí está el bus, pues. Los buses de Honduras creo que... Bueno, no sé. No tenía tantas modificaciones, solamente como que los covers de ventana... Y el típico... La luz que le ponen arriba, que es como de emergencia. Los buses y, bueno... No tenía muchas cosas. Y bueno, ahí están los niños que les gustan los buses. ¡Voy a la luz! 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 ¡Voy a Vamos a ver Esto es algo que no me gusta tampoco Del bus simulador indonesia Que pues Para pasar a otra ciudad Tiene que cargar nuevamente el mapa O cargar esta pantalla Y pues Como que no me gusta eso Pero bueno Vamos a esperar A que cargue Bien Estamos en Jakarta Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca había venido por aquí. Ya que me cuesta entrar adentro, vamos a ver si podemos alcanzar a ver los detalles del interior. Miren los detalles. Uy, está sucio el bus, se ensució. Bueno, eso es algo que le da bastante realismo al juego. Ahora se ensucia, hay partículas de suciedad, partículas de lluvia en el piso también y todo eso. Y bueno, eso es algo bueno para el bus simulador de Indonesia. En ese aspecto se gana Proton Boost. Y eso, pero bueno. Lo que es rendimiento, pues sí creo que necesitas un buen teléfono. En mi caso, pues no tengo teléfono gamer ni nada. Yo uso el teléfono más que todo para comunicarme y eso, no tanto para juegos. Así que por lo tanto, este celular no es tan potente que digamos. Y bueno, creo que esto ha sido todo por este video. Espero le haya gustado este Hyundai Conti para la gente de Honduras, que diga. Para la gente de Honduras. Pero también sé que hay otros países que también usan este estilo así parecido. Como El Salvador, como Honduras. Digo, Guatemala, Honduras. Nicaragua creo que también, no sé. Bueno, esos países pues. Que casi tienen algunas similitudes en ciertas cosas. Y bueno gente, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Asimismo, como este salió libre para ustedes. Para la gente que me apoya. Gracias por su apoyo aquí en el canal. Pues así estaremos trayendo poquito a poco nuevos mods libres. Recuerden que no todos los mods van a ser libres. Y que no todo se trata de liberar mods. O sea, porque también el canal es para subir videos, ¿no? Y eso. Tanto de los mods libres como los mods privados. Como gameplay, etc. No todo es liberación. Así que espero que entiendan esa parte. Así que bueno. Nos veremos en un próximo video. Aquí por el canal. Suscríbete. Dale me gusta. Y nos veremos en un próximo video.